¡Suscríbete! 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 ¡Viva tu corazón! ¡Escar, sequestrar! ¡Escar, me hao! ¡Gallotas sus taluras! ¡Y en la tierra! ¡Y en la tierra! ¡Aterá el arte! ¡Abrerás tuas! ¡Au begui gabetoa! ¡Zira golpea! ¡Era getu denakit! ¡Bihuaren! ¡Bestad lezik! ¡Galluaren! ¡Ariez atzit! ¡Ziraka! ¡Gardototet! ¡Habtse dene! ¡Gardo gabe! ¡Bete azkundearen! ¡Escar, me ha begatrat! ¡Escar el olgón! ¡Iscar el olgón! ¡Gradotet! ¡Yscar el olgón! Pistar el olgón! ¡Gradotet! ¡Ziraka! ¡Cantar y cogillar! ¡Escar el olgón! ¡Desde! Y abenadak, perriz, buetan dudanak Esen bat sepuesenaren sin un millon Eskuak itxiz, era azestaikot Bide bakarra mare abater Azera errian, edazen doa Ah, pekik abekoak Tira golpea, eragentotena Keizpiluaren Bestantezik, jaduaren Narieta titziaka, jadotote Atzedenek, ardu gabe Bestantezik, jaduaren Bistegiriana Bestantezik, jaduaren Bestantezik, jaduaren Bestantez, jaduaren Bestantez, jaduaren ¡Disfino a una belleza, mucho de esa voz!